La Policía de la Provincia de Santa Fe es la que tiene la mayor cantidad de efectivos que trabajan sobre el tema narcotráfico en todo el territorio provincial, en las diversas brigadas operativas de drogas y con una dirección muy importante que es la Dirección General de Prevención y Control de las Adicciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe, que estuvo justamente a cargo de quien hoy se encuentra detenido bajo prisión preventiva, posteriormente Jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe, el Comisario Hugo Damián Toñoli. Tenemos un porcentaje de causas que tramitan en la Fiscalía que están relacionadas con el tema narcotráfico muy elevadas, aproximadamente entre el 65 y el 70% de las causas son causas relativas a narcotráfico. En relación a la Policía de la Provincia de Santa Fe, es una agencia policial que no ha sufrido absolutamente ninguna reforma prácticamente desde la época de la dictadura. La ley orgánica de la Policía de Santa Fe es una ley orgánica de la policía de la dictadura.